No va a pasar de esta semana cuando ya se tenga un resultado sobre el percance de un avión de la empresa aérea Magnicharters que la semana pasada sufriera de un desperfecto en uno de los motores al momento de despegar. Según trascendió la Dirección de Aeronáutica Civil en Cancún, tendrá el veredicto de qué fue lo que sucedió y si el avión estaría en condiciones de volar nuevamente. Cabe recordar que la semana pasada, pasajeros del vuelo 711 sufrieron un percance luego del despegue, lo que originó que se incendiara uno de los motores, por lo que tuvo que regresar de inmediato. Se espera que de esos resultados de la evaluación a la aeronave, se dé a conocer lo que pasará con este avión que supuestamente tiene varios años volando. Con imágenes de Jonathan Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.